porque es un artista que tiene talento, serie 56, producto de Telenor, el JOL, el JOL en vivo. Se ronco lo guarda con todo, Wow recinta tu me tienes alucinando cuando te veo, imagino que te estoy dando besitos que te pongan media divertida pa' que sueltes tu avalancha porque te cotizas pila si tus hijo se descuida conmigo. La Mac cuanto, tamo claro que el tipo tiene todo, me bacaló, le llegó que este piquete nalá más lo tengo yo. Sin rankeo, yo quiero bailar, mami, no te demores Yo tengo el flow si tú quieres gozar, pero no me controles Sin rankeo, yo quiero bailar, mami, no te demores Yo tengo el flow si tú quieres gozar, pero no me controles Ella tiene un flow que a mí me vacila Estoy pa' ella y todo, pero a primera y fina Si ronco, lo voy a dar con todo Si ronco, lo voy a dar con todo Ella tiene flow, está buena, se lo fascina Yo siempre estoy puesto, dispuesto a lo que ella diga Nunca coge con torres, yo sé que ella es otra liga Pero tiene su cotiza y se la está privando en final Pati, mami, linda, deben bat a mí Yo ando con el bro de Sammy, aquí todos estamos fríes En la Mercedes negra, rankeado y pico Con el flow que tenemos, parecemos chicos Sin rankeo, yo quiero bailar, mami, no te demores Yo tengo el flow si tú quieres gozar, pero no me controles Y sin rankeo, yo quiero bailar, mami, no te demores Yo tengo el flow si tú quieres gozar, pero no me controles Ella tiene un flow, oh, 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 que a mí me vacila Estoy pa' ella y todo, oh, 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 pero a primera y fina Si rankeo, oh, 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 De X Multimedia Yuminet Cronia Lirical Son míos Real Melódico